Mi nombre es Ricardo Castro, soy asesor parlamentario y quisiera compartir con ustedes la buena noticia de que Mao Matei está entregando víveres a las personas y a las familias que más lo necesitan. Apóyenlo, ayúdenlo, denle a ustedes un abrazo solidario, pero también entreguenle a ustedes productos a él si es que podemos compartir y distribuir en toda la familia costarricense. Muchas gracias.